Música Algo grandioso Yo tengo en la universidad desde su fundación y son cerca de 11 o 12 años y nunca le han visto un concepto desarrollado para el completo programa de ustedes La calidad de las obras es muy buena, eso habla muy bien de la organización del evento, excelente, excelente propuesta. Hay mucha coherencia, uno se siente muy agradecido con estas exposiciones, donde se espejea la realidad de donde estos artistas se meten. Hay un compromiso con el arte, es propiamente dicho, y hay un compromiso con la contextualización donde se desarrolla ese arte. Por eso hablo de que podríamos utilizar este término de una curaduría muy coherente. Estamos rompiendo paradigmas, es una señal de que vamos bien, de que tenemos una juventud muy creativa y de que hay muchos todavía para Venezuela en el mundo de la faz. Me parece importante que traigan cosas así a la universidad. Esta ha sido la mejor exposición. La mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Me parece siente, la mejor. Muy bien en ese caso. Está muy bueno, la creatividad, las alcantarillas en el piso están fabulosas, y bueno, el de los gomos, ¿verdad? Está estupendo. Siento que esto se tiene que propagar, no tiene que seguir, quedarse aquí, sino continuar para el próximo año, el próximo año, el próximo año, el próximo año, el próximo año. Soy artista plástica del Estado de Lama, el crecimiento. Vengo especialmente a este evento. Estoy bien. Fasada de la ciudad. Ha sido la expresión total de cada artista. Lo que siente, lo que piensa, lo que quiere protestar. Ha sido precioso. Switche Urbana. Ruta de Tendencias e Intervenciones. Universidad Monte Ávila. Hoy llegué a la universidad y era bien ruta de las paredes. El del arte es la expresión artística de una cultura, y es una cultura urbana que se está expresando, y aquí recomiendo los espacios académicos como son los espacios de la universidad. Una buena iniciativa de la universidad. La iniciativa está genial, la verdad es que siempre ha faltado eso, el interiorización del espacio público, sobre todo las universidades que son los espacios. Hombre, uno de más convergentamente, siempre hay un constante movimiento, y bueno, que suben la mayoría de las ideas. Estás muy espaciado, o sea, se ve que hay un pensamiento, un diseño, como contraron en la construcción. Ver unas paredes de pasillos de un instituto como este, de una universidad como esta. Yo me pregunto qué hay que se parezca cuando no está esto, una armacía, ¿qué hay allí? Cartelera. Muchos muchachos han comentado aquí que si te ha impresionado mucho en las obras, que se ha logrado el objetivo de que ellos sepan apreciar el arte y el arte más, se nota muy bien. El esfuerzo es enorme. ¿Dónde está? Creo que el resultado está ahorita. La gente va moceando por aquí para el pasillo y la gente está feliz. Creo que la gente de la universidad va a dar. Y esto es un ejemplo que lo vamos a pasar en el resto de las ciudades. Un pasillo de la universidad, no está contemplada, no hay ninguna cosa. Entonces, no es una necesidad de manifestación urbana, que es la situación. Tiene cosas de caño, que es lo que sucede. El arte te puede saludar y te puede brindar mucha reflexión para abordar una vida tan dura como puede ser la cotidiana en una ciudad como Caracas. El arte ha sido una de las interrogativas que ha hecho que esta universidad tenga el reconocimiento que se le ha dado en estos últimos tiempos. Me he encontrado con muchos artistas y han estado pendientes de lo que está sucediendo aquí con muchos vagos. Ellos pensaron que la universidad de Abel la reciba revela tanto y ahora que han visto esto, yo que sé. Me parece increíble lo que están haciendo, lo que han logrado haciendo todos estos artistas para tratar de colocarlos aquí en la universidad. Felicito a la universidad por haberle dado estos espacios tan increíbles. Están muy actualizados, que eso también me llama la atención, que hay cosas que están sucediendo y están puestas en fotografía. Para mí es una verdadera experiencia también de utilizar los materiales nuevos en un evento nuevo, así que es una especie de profesor. Intervenciones. Universidad Monterrey. Yo creo que me parece que es bastante... tiene su personalidad, pues es diferente a los que he ido, los que hemos participado. Hay mezcla entre artistas plásticos y los que son los diseñadores, realmente, de Venezuela. Bueno, están como fusionados en todo este aspecto. No había visto ningún evento en una universidad así como este, demasiado original, creativo. Me parece que la decoración está muy fina con lo que vi ayer lunes. O sea, no solo yo, sino muchas personas sorprendieron de todo lo que hay en misa, las paredes, la búsqueda que hay arriba. Y me parece que ahí se irán viendo lo que son las ideas, no las que resultan. Estoy muy chévere, muy audaz, y además, qué bueno siempre romper los esquemas, hasta dónde puede llegar la creatividad. El contexto urbano, además, le da un topic muy característico que para mí es nuevo. ¿Qué pasa? 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 What does it mean? Yo soy de la Universidad de Ciudad de Bolívar, me entendí por la rada y me he perdido que había una exposición en la ONU que hay. Y vino muy interesante a conocerla y resulta que superó realmente mi expectativa. Yo como artístico, tenía la idea de lo que nos hacían alrededor de mí, a nivel político y en el social. La Universidad de Ciudad de Bolívar de hacerlo, de introducirte, de acercarte al arte y mirado también en el ámbito urbano. Dentro de la Universidad me parece una experiencia muy buena y es un buen recuerdo a pesar de que la exposición terminó ya hace 3 días. El dulce brilló, tiene en tus ojos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!